Y en tema local, después de días consecutivos de tormentas severas en el estado, las autoridades de Arkansas anunciaron que una mujer de 20 años murió después de que un árbol cayera sobre su casa móvil este miércoles 13 de abril. El hecho ocurrió en el condado de Cleveland. Las autoridades, junto con el manejo de emergencia, llegaron al lugar para ayudar, pero la persona fue declarada muerta dentro de su vivienda. Lamentable noticia.